Grupo de Oro Presenta Sepan también los azules que si se quieren sumar serán bienvenidos a esta propuesta de orden que oye el PRI en Arbol en Michoacán Aseveró el abanderado del tricolor José Ascensión Orihuela Bárcenas en mitin realizado este miércoles en el Jardín Morelos La presentación del citacuarense se dio al término del debate político organizado por el Instituto Electoral de Michoacán que se realizó este miércoles Vamos a seguir trabajando intensamente para ganar carro completo en Michoacán Ese es el destino de los candidatos del PRI Ahí, también el abanderado por el Partido Verde Ecologista de México resaltó que las propuestas políticas que planteó durante el debate estuvieron por encima de las que expusieron sus cinco adversarios en contienda electoral Agradeciendo la presencia de los cerca de 1.500 simpatizantes a su proyecto político Chong resaltó que el inicio de su gira proselitista se ha regido por tal austeridad y en este sentido puntualizó que a 24 días de campaña política ha logrado recorrer ya 43 municipios Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Oscar Guerrero Agencia Cuadratín ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!